La leticia perdigón, cambiando de tema, nos platicó que a sus 58 años de edad aún le siguen ofreciendo posar desnuda, pero ella piensa aceptar, escuche lo que nos dijo. Ahora que está de moda el hecho de que algunas famosas de edad madura nuevamente engalanen las portadas de revistas para caballeros, el leticia perdigón, quien nos dejó con el ojo cuadrado, al revelarnos si formaría parte de esta lista. Sí, pues bueno, a mí me la han ofrecido, ¿no? Lo que pasa es que pues también, ¿cómo te diría? Uno necesita, primero tienes que ver cómo lo harías, de qué manera, me refiero artísticamente también. ¿En el cine lo haría para mí? Ah, no, en el cine sí, sí lo haría. Eso sí, dejó muy claro que en este tiempo ya no existen cuerpos como el suyo o el de otras actrices de esa época. Lo que pasa es que en mi época, eso sí, hay una diferencia, nuestros cuerpos eran naturales, eso sí. El cuerpo de Isela Vega, Sasha Montenegro, Lin May, bueno, un tipo de cuerpo muy diferente, el mío, Pilar Pellicer, bueno, las que hicimos, Ana Luisa Pelujo. Finalmente nos dijo cuál es su opinión de los nuevos talentos que en la primera oportunidad dicen fuera ropa. Cada quien sabe por qué lo hace, en alguna época de mi vida que lo hice, siempre lo hice por la justificación que un guión lo requería, pero pues el cuerpo es libre, el cuerpo, cada quien puede hacer lo que quiera con él. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.